Hoy vamos a jugar a toca boca. Vamos a empezar. Como siempre, como siempre, vamos a toca boca. Siempre es divertido. Vamos a empezar a jugar. Ok, listo. Bueno, listo. Ok, o vamos a hacer... Me pidieron que haga agua esponja. Y bueno, vamos a hacer agua esponja, pero más tarde. Bueno, ahorita lo vamos a empezar a hacer. Primero toca boca. Vamos primero a botar la casa. Vamos a empezar a construir. Gracias.